Es el estilo y las calidades, el ritmo y el sabor en esta noche, para Nima y el Perú, aquí está Michael Salazar. Es el estilo y las calidades, el ritmo y el sabor en esta noche, para Nima y el Perú, aquí está Michael Salazar. ¡A ver! ¿Dónde está la chica que quiere casarse con Michael Salazar? ¡Levanten los brazos arriba! ¡A su madre! ¡Así, así! ¡A ver! Salud, salud! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!